Solo quedan las ganas de llorar a ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada pues ya no queda nada de que hablar, nada Solo quedan las ganas de llorar a ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada pues ya no queda nada de que hablar, nada